hola a todas las bienvenidas al canal bueno hoy estoy un vídeo así un poco diferente no soy yo la que va a hacer las cosas es mi hermana que es una artistaza me va a poner las señas de porcelana uñas acrílicas para que las veáis entonces hoy soy yo la que a la que le hacen y ya os digo es mi hermana la que me las va a poner si os apetece vos os queráis a verlo y si os ha gustado pues nada ahora pasamos a ver cómo se hace bueno lo primero que vamos a hacer es limar la uña para quitarlo de la zona grasa de arriba así se queda mejor adherida a la porcelana ahora buscamos el tamaño adecuado del tip para la uña probamos hasta que encaje bueno lo que hemos hecho ha sido pegar el tip a la uña con el pegamento esto es lo que que hemos limado y la hemos pegado ahí a la uña hacemos lo mismo con todas tampoco es necesario limar mucho simplemente es un poco para quitar la grasa superficial de la uña y lo mismo buscamos un tip que sea el tamaño adecuado para la uña los tips por la parte de abajo normalmente a ver si enfoca son así vale llevan no sé si se ve en la cámara llevan ahí un tope entonces la uña tiene que hacer tope en la parte esa de ahí en esa que se ve más oscurita que está un poco así en relieve no sé si apreciará muy bien en la cámara ahora la cortamos con un corta tips a más o menos como queramos de largas eso ya cada una a su gusto que queden todas más o menos igual este es el corta tips los hay de diferentes colores y de diferentes modelos es así ahí se mete el tip lleva ahí una cuchillita y haces así entonces se corta el tip ahora limamos un poquito pero cuando ponemos el tip son bastante finitos vale lo que pasa que aún así queda un poquito de relieve entonces lo limamos un poquito por encima y así ya luego lo dejamos preparar para poner la porcelana esto lo limamos superficial no nos podemos pasar porque el tip es finito ya y al poner luego la porcelana aunque no lo limáramos tampoco se iba a ver mucho se iba a notar relieve porque va la capa de porcelana la limamos a nuestro gusto si las queremos cuadradas o las queremos redondas en este caso me las voy a hacer cuadradas y se quedarían así ahora vamos a aplicar el primer que el primer que el primer es un producto que se utiliza para que la porcelana saliera mejor me voy a hacer estas dos de prueba y ya cuando me haga las demás os enseño el resultado final porque si no el vídeo va a durar mucho y no no se va a poder subir entonces me hago estas dos me hago las dos porque esta pequeña va a ir con porcelana rosita y esta vamos a hacer un adorno entonces me voy a hacer estas dos y luego ya os enseñaré el resultado final de como quedan ya cuando esté completa bueno el siguiente paso en un botecito vamos a poner el líquido el líquido este que es así violeta para que no amarille la uña y por otro lado tenemos los polvos estos son los rositas puede ser transparentes rosas o de colores este es el rosita y en esta uña me voy a hacer un detallito con porcelana rosa fucsia ahora para el veranito super mono entonces lo que tenemos que hacer es mojamos el pincel de porcelana mojamos el pincelito mojamos el pincelito en el líquido vale y luego espera voy a separar voy a quitar un poco el zoom para que así podáis ver mejor porque si no no se da así mojamos el pincelito en el líquido hacemos una bolita en el polvo más o menos así o si la queremos si ya tenemos más experiencia lo que sea podemos coger de más tamaño o a lo mejor lo mejor vas a poner así poquita y luego ir cogiendo poco a poco entonces ahora vamos esparciendo lo que lo que voy a hacer es acercar otra vez el zoom para que veáis bien cómo entonces aplicaríamos así ya hemos aplicado una primera bolita que hemos extendido de hecho se nota no sé si notaréis por donde está aplicada porcelana y por donde no y vamos cogiendo bolitas y la vamos esparciendo teniendo en cuenta que la porcelana el mayor grosor tiene que estar en el centro y menos grosor por la zona de la cutícula y de los laterales de la uña ahora pasaríamos a la otra uña y lo hacemos del mismo modo bueno con la porcelana rosa tenemos que seguir la guía del tip blanco con mucho cuidado en no salirnos que se quede bien la forma de la sonrisa y todo vamos rellenando aquí poquito a poco mejor la otra uña es como se aplica la porcelana normal con un tip blanco y esta pues mezclaremos la rosa clarita que como veis no queda rosa queda muy bien no se ve un color rosa oscuro en la otra y aquí mezclaremos la rosa fucsia con el color porcelana con el rosa clarito una vez se ha secado la uña lo que vamos a hacer es ponerle la porcelana rosadita que como veis el bote prácticamente se ve blanco porque es un rosa muy muy clarito de hecho se ve blanco pero es así rosa clarito ese tono de ahí y le ponemos por encima por la zona de la uña y por encima del rosa que hemos puesto lo que tenemos que tener cuidado es de no tocar la cutícula hay que evitar tocar la cutícula llegamos lo más cercano que podamos pero sin llegar a tocarla y quedaría así pero claro a ver si enfoca lo que pasa que claro falta limar y todo pero más o menos para que veáis si veis la zona de la cutícula no llegamos a tocarla pero nos acercamos lo máximo posible y ahora vamos a continuar poniendo la porcelana en las otras uñas igual que lo hemos hecho en la del dedo meñique ahora cuando esté vuelvo una vez ya tenemos toda la porcelana en todas las uñas esas dos las hemos dejado en rosa y esa en blanco lo que vamos a hacer es con el torno pasar el torno para que se quede más lisa la porcelana y quitar lo gordito de la porcelana en el caso de que no tengáis torno porque me imagino que no todas tendréis un torno en vuestra casa y más un torno que sirva para esto porque hay algunos que no van muy bien pues con una lima lo tendríamos que hacer con una lima estamos un poquito más de rato pero se podría hacer igual así dejamos la superficie lisa por si nos ha quedado algún bultito para que no se queden gordas hacemos primero los contornos los laterales y después la parte central y así con todas las uñas una vez hemos pasado el torno por todas las uñas lo que vamos a hacer es repasarlo con la lima y después con el taco la lima es una lima así normal y este es el taco no se si se ve que es también como una lima pero lleva espuma por dentro y es el grano es más fino luego limpiamos un poco la uña esmalte sin acetona y haríamos lo mismo con todas las uñas primero con la lima y luego con el taco bueno el taco aquí por lo menos se llama taco a lo mejor lo conocéis con otro nombre taco o también se conoce con el nombre bloque pulidor o a lo mejor si vivís en otro país o en otras ciudades lo conocéis con otro nombre iba a decir algo por último ya para finalizar una vez hemos limado todas las uñas y les hemos pasado con el taco también nos tenemos que asegurar tocamos así vale y nos aseguramos de que no quede ningún bultito que toda la uña esté por todas las zonas igual y ya para finalizar lo que vamos a hacer es aplicar un brillo por toda la uña y haríamos lo mismo por todas las uñas con esto ya tendríamos el resultado final como veis pues queda así diferente y con la uña rosa pues ahora para la primavera queda muy bonita nos podríamos poner cualquier otro color que tengáis de porcelana o todas blancas o como más os guste bueno y con esto ya estaría el vídeo finalizado espero que os haya gustado como siempre si tenéis comentarios me lo dejáis debajo en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego